Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega a... Los Estados Unidos se basan en antecedentes, en Honduras todavía no, un antecedente podría ser que a los de Baco Flores lo expulsaron un partido de RCB contra Diario La Tribuna, entonces a los de Baco Flores le imponen una muerta y le imponen, la muerta no la quita, le imponen la sanción de dos partidos, viene RCB y apela a la sanción de los bancos, le quitan un partido pero le dejan la muerta, entonces de repente vienen otros partidos, otro medio de comunicación, otro medio de comunicación, iba con el antecedente y dice, ¿por qué a RCB Cine rebajaron la pena y a nosotros no? Entonces para el antecedente según la ley, hoy esto, oícalo bien, voy a contarles esto, porque ayer la Federación Mexicana de Fútbol ha pedido una apelación al TAS, que es el organismo superior al Comité de Ética del FIFA, que ahora tiene como 20 nombres, este Comité de Ética del FIFA, de homofobia, de tantas cosas que yo creo que hasta un librito han de tener como le dicen a las personas que tienen diferente orientación sexual a la que normal es, en Costa Rica, en Guatemala, en México, donde sea, y entonces México se ha ido al tribunal de alzada, como le dicen, porque hoy también a Panamá, le bajaron la pena, y a Honduras también, entonces, ¿qué implica esto? Que deben aplicar la ley a manera pareja, sí, oícalo bien, sí, entre comillas, la FIFA actúa con todo mundo de manera igualitaria. Hay un artículo que es, que le da la potestad a los tribunales de justicia, que se llama ponderación, ellos tienen esa facultad de ponderar, y ponderan los casos conforme a la gravedad, pueden ponderar, si no es tan grave la falta, entonces, reducir penas. Aquí, dos árbitros de Honduras, fueron sancionados, con partidos y con multa, y casi nadie se enteró que les ponderaron la multa, que era de 20 mil en pina. Sí, ese término a mí me lo explicó el abogado Alan Pineda, que fue muy bien explicarle en este tipo de secciones, porque algunos que no saben, y ni se entera, que vaya. Bueno, me gusta este programa, porque hablamos de lo que sabemos, no solo están haciendo ahí, hablando de jugadores, de alineaciones. Es correcto, sí, hay varios que están haciendo alineaciones, pero ojalá ellos, pues por lo menos le den esta situación a los mexicanos, porque también son reincidentes. Sí, pero, mira, quizás tengan razón los mexicanos, pero la culpa la tiene la misma FIFA. Han sido blandeques con ellos, la misma con Cacafa, han sido blandeques con ellos, una, dos, tres, cuatro veces, les llaman la atención la primera, les multan la segunda, les vuelven a llamar la atención, les cierran el estadio por dos partidos, después dicen que es solo uno, y siguen, 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 y siguen, y siguen. Lo que pasa aquí, lo que hemos dicho, que está de por medio el billete, los millones de dólares que pagan las televisoras de México, la FIFA los mira, y la con Cacafa los mira, primero antes de actuar contra México. Sí, porque siempre se ha dicho que podría llegar al extremo de perder puntos, y solo una amenaza. Un país como el nuestro, lo hubieran desafiliado hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo, pero México significa millones de dólares para la FIFA y para la CONCACAF. Solo a México le pusieron ahorita 108 mil dólares ponerle ahí, imagínate, montona, estamos hablando de que, casi, está 2.25, más de 3, 4 millones de lempiras. Y así lo dijo ahí ayer el John de Luisa, que es el presidente de la Federación de Fútbol de México, pero baja el antecedente, va a decir, ¿por qué a Honduras sí? ¿Por qué a Panamá sí? ¿Por qué a El Salvador sí? ¿Por qué a Costa Rica sí? Y a nosotros no, y vamos el hecho de la reincidencia, porque eso no lo van a caer nunca. Y creo que es otra manera, es como un impuesto de guerra que hay por la FIFA. Es que, ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay una institución que la FIFA le ha dado esa concesión, y estos jodidos mandan hasta 10 personas, a partir de mañana, contra Honduras, ahí va a estar lleno, hasta vienen de disfrazados y empiezan a notar. No, 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 no recuerdo cómo se llama la transnacional esa que le ha dado a la FIFA, esa potestad de sancionarla, y te metes. Por eso, pero aquí hay gente que aquí vive. Bueno, pero son pagadas por la FIFA. Por la FIFA, sí. Entonces, le ponen 65 mil dólares, 108 mil, lo que se les antoje. Según me dicen que son psicólogos, que tienen que tener un cartel limpio. ¿Cómo que les decís vos? Zap. Zapos. Está hablándome el jefe. Está hablando el jefe en este momento, Marcelino. Hablando de eso, bueno, eso es lo que quería contarles. La otra es que, también en el plano internacional, Don Cuargo y Don Eduardo, ayer ha confirmado que la Federación de Fútbol de Costa Rica, que Keylor Navas de la lesión de codo que tenía, parece haberse recuperado milagrosamente, y el hombre estará contra Honduras mañana, el sábado llega a incorporarse a la selección que dirige. ¿Y quién cree que es el más alegre de esa noticia? ¿Quién cree que es el más alegre de esa noticia? Los ticos. No, hombre. ¡Albereris! Sí. ¡Gol de tirar y abrazarse! Sí, porque Kermin Arriaga no le pudo hacer gol a Eduardo Iguardi. No le pudo hacer gol a Kermin, por más que quiso que esa, esa, esa volada, pues incluso aquí en las cadenas internacionales, aún en la producción que aquí en Estados Unidos. Que venga, y todos modos, así no van a tener excusas los ticos para decir, ay, es que no fue el toque, y no, que lo pongan. Sí. Que esté completo. Pero bueno. Mira, esos ocho, esos ocho artilleros que tienen dudas. Lo que nos interesa es el partido contra Andorra, en conexión a Panamá, perdón, y yo quiero... Paso a paso. La boletería, hay, en todos los puntos tengo 1.800, no importa si usted te usina al país, lo puede comprar el boleto y lo lleva de un sol y va directo al Estadio Olímpico. Sol le cuesta 250 lempiras, 350 en Sol Este, Sol Sur le cuesta 250, preferencia 550, sí, al 900 y tal por este 2.500 lempiras. Si usted no quiere ir ahí a Tengo, pues vaya a la aplicación Vox. Solo bájela ahí en su teléfono, le mete plata, porque no es de choto, y estará comprando perfectamente. Se va con su teléfono y ahí le estarán diciendo, solo le pide su número de identidad y la cantidad de boletos solo venden 5 por persona para ver a la selección hondureña bajo un nuevo concepto técnico-táctico, comandado por Hernán Tarío Elbolillo Gómez, que hablará hoy Eduardo a las 11 de la mañana en la ciudad de San Pedro Sula. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.